Hola amigos de aquí pues estamos aquí en otro lluevo para quemar y este asiento está lleno de campana pero lleno de 7 de acá y también quiero estudiar para... bueno, para, para poder ayudar acá... hoy en día... vaya... y me toca... ya está acá... lo perfecto sin entrar... y está aquí en el caso deciden que nuestro vamos a hacer en él, vamos a... Puedo, si vamos a hacer las cosas, ¡puedo, si vamos a hacer las cosas! vamos a hacer... ponemos las cosas... y vamos a hacer... ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! Soy muy nube, pero lo voy a intentar Soy muy nube, soy muy nube, pero lo voy a intentar Hay un juego que me hace librar, que me vuelve muy loco al despertar Todo el mundo lo sabe jugar, pero a mí es que me cuesta tanto En geometrías me voy a matar, yo soy mi nube, no lo puedo evitar En geometrías voy a morir, inevitablemente te vas a reír Porque no sé jugar, lo hago muy mal No logro controlar cuando saltar Ya me duele hasta mi corazón, me han llamado a comer, pero no voy Creo que puedo pasar el nivel, ya el 90% vuelvo atrás Necesito que alguien venga aquí y me saque de este bici o sin fin Mis amigos no me llaman ya, saben que estoy jugando a geometrías Ya un día jugaré súper bien, súper bien Nadie se reirá de mí otra vez, otra vez Cuando pase el nivel seguro que el siguiente puede que sea más duro Y de nuevo yo me convertiré en un nube, en un nube Un, dos, tres, y... En geometrías me voy a matar, yo soy mi nube, no lo puedo evitar En geometrías voy a morir, inevitablemente te vas a reír En geometrías me voy a matar, yo soy mi nube, no lo puedo evitar En geometrías voy a morir, inevitablemente te vas a reír Porque no sé jugar, lo hago muy mal No logro controlar, cuando saltar Ya un día jugaré súper bien, súper bien Nadie se reirá de mí otra vez, otra vez Cuando pase el nivel seguro que el siguiente puede que sea más duro Y de nuevo yo me convertiré en un nube, en un nube Soy mi nube, soy mi nube, pero lo voy a intentar Soy mi nube, soy mi nube, pero lo voy a intentar